En el sistema universitario estatal Distrito Capital, después de un año de trabajo, hemos logrado concretar una gran alianza estratégica entre instituciones de educación superior públicas de Bogotá. Con la Escuela Tecnológica, Instituto Técnico Central, la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y la Universidad Pedagógica Nacional, iniciamos actividades académicas. Y en este primer intento vamos a ir a Kennedy. Kennedy cuenta con más de 35 mil jóvenes que no han podido ingresar al sistema de educación superior. Estamos apuntando al crecimiento de las universidades, pero sobre todo al crecimiento de una comunidad para mejorar su calidad de vida y lograr crecer a nivel personal y profesional. En el Tintal se va a encontrar la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca con la administración de empresas y derecho, tanto en la tarde como en la noche. Nos permite crecer como institución de educación superior. Y lo más importante, nos damos a conocer como institución pública de orden nacional. Me gustó mucho la idea de que fuese cerca al sector donde yo vivo. También me puso muy contenta el hecho de encontrar la carrera que quería estudiar. La Universidad Pedagógica posicionará nuevos programas académicos. La licenciatura en Ciencia, Naturaleza y Educación Ambiental. Este es un proyecto que parte de la idea de que nos construimos de manera colectiva y pensarnos de manera creativa alternativas para formar a nuestros niños, niñas y jóvenes para atender, afrontar las crisis ambientales que nos están agobiando. Pues espero disfrutármela mucho, vivir con ella, aprender bastante, de que realmente con lo que yo aprenda pueda hacer algo frente a la sociedad y no solamente a Colombia o Bogotá, sino frente al mundo de realmente lograr algo bueno y correcto. La licenciatura en Tecnología en alianza con la Escuela Tecnológica. La licenciatura en Tecnología es una posibilidad para nuestros jóvenes, para los intereses nuevos frente a la tecnología. Y nuestra licenciatura en Educación Básica Primaria a distancia, que es la opción de formar nuevos maestros para la primera infancia. Pues la verdad la Universidad Pedagógica es muy buena haciendo lo que es. Y me gustaría seguir estudiando, especializándome y así. Y en la sede Carvajal se encontrará el Instituto Técnico Central con sus programas de Ingeniería Electromecánica, Procesos Industriales, Sistemas de Computación, Mecánica y Diseño de Máquinas. Soy muy contenta que todas estas universidades y las personas del distrito hayan podido aportar para este espacio. Además, dentro de esta propuesta tenemos el apoyo de la Secretaría de Educación de Bogotá, con becas. Vamos a ayudar y vamos a hacer realidad el cumplimiento de los sueños de las personas y privilegiar a los muchachos de Kennedy. Así continuamos fortaleciendo la formación de maestros que requiere la ciudad y el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!